Y no me van a detener, seguiremos con la ruta de la paz, seguiremos caminando las colonias, los barrios, las comunidades, los estados, seguiremos hablando, escuchando de las injusticias y también seguiré platicando de los agravios que se han cometido en este caso en específico. Yo agradecerles porque llevan aquí en una audiencia de más de cuántas horas ya llevamos aquí, 10 horas, ¿no? Porque creo que ustedes además llegaron mucho antes. Y pues también un Ministerio Público que nos ofendió, ofendió a la defensa, ofendió a mi mamá, diciéndole embusteros, lo cual pues creo que no es el nivel de cómo se debería de llevar y ejecutar nuestro sistema de justicia penal en nuestro país. ¿Qué si no? Definitivamente no compartimos el sentido de la resolución, consideramos que efectivamente la defensa justicia. Que las condiciones objetivas que dieron origen a la imposición en aquel momento han variado de manera objetiva. Demostramos que efectivamente el domicilio que aparece en el informe de Senati no existe. Tennyson en la colonia Axotla, en la delegación Álvaro Obregón, no existe. Y ese es el dato que dio el agente del Ministerio Público que asentó después del juez y que hoy sigue sosteniendo, es aquel que mantiene a Rosario Robles en la prisión. Me parece que otra de las dudas que se generan supuestamente es que no tienen certeza respecto del asiento de su familia. El asiento de su familia es su hija que está aquí. Nosotros nos encargamos de precisar con toda claridad cuál es el asiento, dónde tiene su lugar de residencia, dónde tiene su lugar de residencia. Porque todo México ya sabe dónde tiene su domicilio Rosario Robles. Hemos repetido muchas veces y hemos dado datos certeros de cuál es el asiento, de cuál es su domicilio. Y creo que ese es un dato que resulta en controvertido. ¿Van a apelar, abogados? ¿Qué sigue? Eso lo tengo que decidir directamente con la maestra Rosario Robles. Mañana estaré con ella para decidir cuál es la vía para impugnar esta decisión. Tenemos dos, la podemos hacer a través de la apelación o la podemos hacer a través del amparo indirecto. Es la maestra Rosario Robles y esta defensa la que decidirá cuál es la línea a seguir al respecto. ¿En la próxima audiencia cuándo sería? Lo tendremos que decidir con ella una vez que hayamos decidido el medio de impugnación para poder hacerlo. A mí me gustaría simplemente añadir algo. Yo creo que a mi madre se le persigue por quien es, no por el delito que se presume cometido. Que además, reitero, mi madre ha sido acusada por omisión, delito que aún no ha sido comprobado, no por ningún desvío de recursos, de un delito que no es considerado, que merezca, ¿no? Estar en el reclusorio, estar en Santa Marta, Catitla. Ella merece llevar su proceso como muchos, muchos que han sido acusados con los mismos señalamientos, hoy pueden estar desde sus casas llevando estos procesos de manera correcta conforme a la ley. Entonces, que no se utilice a Rosario como un supuesto trofeo a un supuesto, como un trofeo a un supuesto combate a la corrupción. El próximo 13 de febrero vencer la prórroga para la investigación complementaria. ¿Llegan listos, preparados? La defensa tiene todavía actos de investigación pendientes. La maestra Rosario decidirá si está entre su derecho solicitar nuevamente la ampliación de ese plazo. Lo decidiremos en el tratamiento también de esta próxima. Gracias. 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 Gracias por acompañarme, gracias por estar. Mi corazón, se los agradezco muchísimo. Esto es lo que vale y esto es lo que me da mucha felicidad. Me da nada, me da nada, me da nada, me da la fuerza para ir caminando. Gracias. 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 Gracias.